Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Cafecito con los José, hoy episodio número 24, quienes hablan José Vargas de CSL Digital, estoy un poquito enredado José, ¿cómo estamos? Muy bien hombre, gracias a Dios, aguantando frío en esta tierra francesa bastante acogedora, ustedes saben que este es un país muy lindo y en navidad lo decoran hermosísimo, muy lindo, muy lindo, pero un frío espectacular a 3, 4 grados, 8 grados máximo, o sea que es bastante complicadito, pero bueno aquí al lado tuyo, como siempre lunes y viernes a la hora para hablar de nuestras experiencias y conocimientos en el mundo de los negocios digitales, de los sistemas de información y de las automatizaciones, que por cierto hoy tienes un tema espectacular que vas a iniciar ahorita. Sí señor, por acá ya es viernes, yo creo que ese es el enredo que tengo, todavía tengo como así como a sueño, pero bien, bien, en línea general estamos bien por acá, bueno y el tema, tema bastante interesante, automatización verso humanización de toda nuestra estrategia de marketing digital y arrancando desde la marca, ok, cómo humanizar la marca y todos los procesos que tienen que ver con la parte de marketing digital. entonces fíjate, fíjate por acá José, basado en nuestra experiencia, humanizar o automatizar, eso dependerá de los embudos, de productos, servicios, segmentación de mercado, acá hay una cantidad de factores bien interesantes que debemos tomar en cuenta al momento de pensar en todo un proceso de automatización y no meterle de repente un poco de humanización, entonces cuéntanos un poquito basado en tu experiencia. Sí, realmente el tema es algo porque la gente quiere mecanizar operaciones, simplificar procesos y eso hace de que entremos mucho en lo que es automatización, entonces ya ahí pierde el contacto seguramente con las personas que dan el soporte al cliente, el aviso, la ayuda que se hace cuando algún cliente quiere preguntar algo, pero cuando se llega al momento de la automatización se pierde ese contacto humano que le gusta a muchas personas, a la gente le gusta tener al frente una persona que le ofrece un servicio o que tal vez le ofrece un producto, no le gusta solo ver imágenes, solo ver imágenes porque las imágenes a veces la gente dice que lo engañan, que no es la realidad de lo que se está ofreciendo en el momento de la venta, nos ha ocurrido y nos han hecho comentarios a veces en hoteles que presentan algo automático, entre usted al hotel, camine por allí, ve la habitación, quiero este, cuando llega allá resulta que era una foto, no era el sitio real porque lo estaban mecanizando a través de fotografía y de un paseo virtual, pero no era que la persona hablara con él y decirle, mire, yo toco, aquí está la silla, aquí está la cama, entonces eso la gente, alguna, alguna clase de gente no le gusta, las automatizaciones no le gustan, le gusta más el estar así. Yo tuve una experiencia este año con alguien que llegó y nos dice, yo quisiera automatizar, verdad, todo el proceso de enganche a los clientes, ¿sí? O sea, ¿en qué consistía esto? Él quería que alguien llenara un formulario dentro del sitio web o la landing page, ¿sí? Y de ahí se despachara unas cartas de venta que la persona iba a estar recibiendo constantemente y de allí que la persona tomara la decisión de compra, ¿sí? Yo definitivamente le dije a él que eso no iba a funcionar porque el servicio de productos que estaba vendiendo ameritaba que la persona tuviese contacto con él, ¿sí? De hecho, había la manera de generar contenido para que él pudiera enganchar a esta gente y llevarlo hasta el final del embudo que era la compra del servicio de productos. pero él no, él sigue insistiendo de que no, hay que hacer siete cartas, ocho cartas, diez cartas, no sé cuántas cartas quería hacer para que esas cartas llegaran a ese público y que el público tomara la decisión de hacer negocio minor. Evidentemente todo eso yo, uno como dice, haz lo que te dé la gana para que me haga feliz, él no entendió el proceso y el proceso, la estrategia no funcionó para nada, ¿sí? Porque es que simplemente hacer una persona que se registre en un formulario y le hagan llegar siete correos, ocho correos hablándole del negocio, hablándole del producto o servicio, no iba a ser suficiente. Yo le decía, tú dentro de esa estrategia tienes que colocar webinario, que precisamente uno de los puntos importantes es comenzar por la organización de la marca, sea marca personal o la marca empresarial. Y por acá, uno de los puntos clave o una sugerencia que nosotros le damos a la gente para que comience a humanizar su marca, es precisamente presentar a los empleados, así como estamos haciendo a nosotros. Nosotros somos claritos y somos naturales dentro de esta serie de programas porque queremos que la gente nos conozca, sepan quiénes están en la central de CSL Digital. Así es, así es. Es muy importante. Es un punto importante, ¿verdad? Comenzar a presentar tus clientes. Entonces, fíjate ahí, José, un ejemplo de este año que sucedió con ese cliente. No pasó absolutamente nada. De hecho, parece que no le gustó mucho la estrategia que yo le estaba planteando. ¿Por qué? Porque él estaba apartando todo este proceso de humanización para hacer un proceso de automatización completo, pero él lo que quería era evitar el contacto con estos proyectos. Para mí, mala estrategia. Realmente, eso que tú acabas de tocar en el mundo comercial, así hayamos pasado, fíjate, la pandemia, donde todo el mundo estuvo trabajando virtualmente, la gente al final quiere volver a tener un poquitico de momentos presenciales. La gente requiere de esto, sobre todo en la parte de cursos, que nosotros hemos dictado cursos, seminarios, y la gente como que le gusta estar participando en un sitio, pero así, protegido y todo, pero que estemos en vivo, fey to fey, la gente la gente le gusta vivir esa experiencia, no solo vivir las cosas en pantalla porque se cansa, y porque a lo mejor la persona no se siente como integrada en todo el grupo que está viendo un webinario, sino está aislado en su casa, en una pantalla, mientras que en vivo, donde están la gente, vas viendo las personas, los gestos, lo que expresan, va el profesor o el que está, el académico hablando, y todo hay como un cambio bastante, digamos, importante en el contacto con la parte humana, que eso es lo que la gente trata de buscar siempre que hablamos de humanización, que no debemos dejar solo la parte de automatización, con robótica, como es lo que pasa en algunos bancos que uno llama, y siempre te conoces, opción 1, opción 2, aquí, espere, wait, y ya cuando ha pasado 20 minutos, sabe que tranquilo, vuelve a llamar porque está congestionado, entonces. Sí, es que de hecho, es que de hecho, fíjate, fíjate tú que, claro, vamos a hablar, por ejemplo, de algo específico, una herramienta específica, como el caso del chatbot, el chatbot, perfecto, te permite como liberar, ¿verdad?, todo ese flujo de contacto que pueda estar llegando a través, vamos a poner un WhatsApp, ¿sí?, y está llegando la persona a través de un WhatsApp, y para liberar un poco ese flujo, colocamos un chatbot, pero es que el chatbot al final, lo ideal sería enviar que tenga una opción donde la persona pueda hablar con un humano, ¿no?, que pudiera hablar con un humano si no, el chatbot no le resolvió bien la situación que él estaba buscando. Igual, hay clientes que dicen, bueno, mira, yo quiero una estrategia de redes sociales, y vamos a hablar de las dos más grandes, ¿no?, de las que siempre usan, Facebook e Instagram. Ahí, hay mensajería también, hay un canal de comunicación, pero si esto no se contesta, porque hay quien pregunta por allí, por ejemplo, en el caso de nosotros que estábamos hablando antes de iniciar el programa, esta persona que nos contacta a través de estos programas de YouTube, a uno, a mí me llegó la notificación y inmediatamente yo le respondí. ¿Qué pasa? Que hoy en día tenemos posibilidad de crear negocio con él, y por el hecho simplemente que le dimos confianza, ¿sí?, aquí tengo unos puntos anotados, le aportamos valor, ¿ok?, y le hemos dado autoridad, porque precisamente la persona está interesada en todo lo que tenga que ver con Vita y el CRM. Entonces, allí, allí, este, y de hecho, de hecho, me voy a adelantar un poquito, José, a las noticias de nuestros amigos Marketing for e-commerce, esto es la tendencia SEO para el 2022, y dentro de la tendencia SEO de 2022, el video será esencial en la estrategia SEO. Definitivamente, nosotros, y eso lo he venido yo promocionando, se lo indico todo el tiempo a los clientes, hay que, a pesar de que el público está buscando presencialidad, no podemos olvidar lo que fue tendencia, porque siquiera es siendo en tendencia, son las estrategias de webinar, las estrategias de contenido, las estrategias, en este caso de video, para todo lo que tenga que ver con posicionamiento SEO. Fíjate que nosotros que somos tan amantes de los CRM y específicamente del Big Tiger, todo eso que hemos hablado al final, esa captación, esas ideas, esos comunicados que sacamos para atraer, al final van a caer en una plataforma o en una solución que va a ser tomada por un asesor que va a tener contacto con el cliente, o sea, nosotros hacemos la unión de los dos procesos, la parte mecanizada y automatizada de crear pos y de generar, digamos, atracción mediante unas pautas que salen cada dos, tres días, etcétera, pero todo ese tráfico es llevado a una plataforma donde allí los comerciales tienen que volverse en la parte humanización, o sea, tienen que llamar al cliente, ver lo que quieren, muchas veces aclarar las inquietudes que tiene un cliente, porque muchas veces el cliente pide algo y el vendedor lo puede llevar a que realmente observe algo más allá de lo que está pidiendo, porque él conoce el producto, porque él siente que el cliente está buscando algo más, no lo sabe explicar, pero los vendedores que son especializados en productos saben que al final un cliente que le dio un clic a una parte automática donde dice yo quiero esto, pero hasta ahí llegó, después en el diálogo, el asesor extrae exactamente lo que quiere y lo pone allí en el CRM y ya hace con él una conversación más agradable y de seguimiento para el cierre de la venta. Es que de hecho, José, nosotros no podemos hablar solamente del proceso de marketing acá, acá hay que hablar de estos procesos completos, de todo el embudo completo, ¿sí? Es correcto. Nosotros tenemos que hablar también de la fase de la venta, está bien, y vamos a poner un ejemplo concreto, un comercio, una tienda en línea, ¿sí? Yo puedo automatizar todo el proceso en línea, la persona está 10 minutos en la tienda, no ha comprado nada, está viendo un producto y automáticamente le genera un correo electrónico indicándoles, oh, épale, José, ya sé que viste esto, ¿sí? Te interesa también estos productos, yo no, no hay, no hay, como digo yo, hay problema en eso. Voy a poner un caso específico para hacerme un poco más concreto porque ya, ya lo uso mucho, que es Mercado Libre. Mercado Libre prácticamente todo el proceso está sumamente automatizado, pero hay algo muy bueno que puso Mercado Libre, yo conozco Mercado Libre desde hace muchísimos años, y la evolución que ha tenido ha sido increíble, porque por ejemplo, el, el, cuando uno compra algo, hay una mensajería interna que te pone automáticamente en contacto con el comprador. La cosa que a veces hay gente, hay, hay vendedores que no utilizan esta herramienta, como hay vendedores que sí, inmediatamente tú, cuando compras, ellos te contactan y te, te dan como las instrucciones o los pasos a seguir posteriormente a tu compra, ¿sí? Entonces, eso sí es un ejemplo de un proceso que ha venido siendo bastante automatizado y que evidentemente a uno le da como esta confianza que necesitamos para hacer negocio. Yo creo que aquí definitivamente, y yo noté por acá unos puntos clave, empezando con la humanización de la marca, presentar a tus empleados, sería una de las sugerencias que yo le daría a la gente, utilizar la storytelling, hay que contar historia, eso crea mucha confianza, realiza una buena atención al cliente, si voy a tener Facebook, voy a tener Instagram, voy a tener cualquier canal, cualquier red social, integrarla con herramientas donde yo pueda comunicarme con esta persona que están haciendo preguntas a través de estos canales. Hay una forma que es colaborar con una causa social, ¿sí? Esto es muy bueno para comenzar a humanizar la marca. Hay que comenzar definitivamente a crear contenido de valor, eso va a ser la diferencia entre hacer negocio o no hacer negocio, hay que crear contenido de valor y de dejar de vender a toda costa, ¿qué significa esto? O sea, de dejar siempre ese concepto de vender, vender, no, ofrezcamos que la persona venga, que veamos, que ellos nos vean a nosotros como solucionadores de problemas. A mí me, hay un caso de una, de una cliente que ella me decía, ¿cómo hacemos nosotros para ganar posicionamiento sin pagar? Cuando pagar Google H o pagar cualquier de estas redes genera contenido, fue lo que yo le dije, genera contenido de valor y de hecho, y tenemos el ejemplo también de la constructora que manejamos nosotros por acá, José, donde todavía siguen llegando prospectos del trabajo, no tienen campaña ahorita, no tienen pauta, no están pagando pauta, pero todavía le sigue llegando gente y esto se debe a qué? Al posicionamiento orgánico y a pesar de que la constructora no genera contenido, se ha creado esto, este contenido, estamos hablando contenido porque es los apartamentos, lo que está ofreciendo en ese momento, pero sí ya se ha ganado como esa conexión con el cliente a través del trabajo que se venía haciendo, el trabajo precisamente de humanización. Sí, es importante eso que dices, porque muchas veces los clientes cuando entran a una página o cuando leen un post que se le colocó en alguna red, ellos, si los mensajes están bien definidos, bien escritos y bien estructurados, le llega al cliente, le llega a la parte humana, por ejemplo, si yo estoy haciendo una campaña con un apartamento y en la imagen uno, el papá, la mamá, el niño y el perrito, por ejemplo, que es la imagen de familia, y tú transmites eso en una, digamos, en un vídeo donde vas el paseo virtual del apartamento, le está llegando al hogar, o sea, le está llegando al corazón del papá y la mamá y el niño, están dentro de un hogar. Esas son imágenes y son estrategias que dentro del mundo de la humanización mezclado con la automatización tienen que trabajar perfectamente armónico, o sea, un poquito de esto y lo otro, pero que él se sienta que todavía esa marca de la constructora o de la que está exhibiendo tiene esa parte de llegar hacia la familia, pensar en que es un núcleo familiar que va a vivir allí en la construcción o en el edificio. Eso motiva a la compra, motiva a hablar de la marca, porque muchas veces se habla de la marca o se corre la voz, es por la forma en que tanto el producto se presenta, se hace, se ejecuta tal como lo puso al principio, que es lo que nosotros hacemos, nosotros mostramos que se le puso al cliente, que se ejecutó y después comparamos. Entonces la gente llega con emociones y mire, esta marca es seria, propuso esto y hizo esto. Esa es otra de las cosas importantes en los negocios, ¿no? Así es, así es. Bueno, José, yo creo que ya, ya estamos listos. Estamos listos, sí. Yo creo que esto ha sido un año bien interesante para nosotros, para CSL Digital Global. Se ha aprendido una cantidad de cosas y hemos enseñado también una cantidad de cosas. Yo creo que para uno ser bueno en lo que hace, enséñalo. Sí, ese es el concepto que yo siempre he manejado. Yo aprendo algo y trato de enseñarlo. Ahora la cosa está que los demás quieran aprender, ¿no? Esta situación. Yo creo que ya por este año ha sido bastante lo que hemos entregado. Ya arrancamos nuevamente en enero con el programa Cabecito con los José. Va a venir muchas cosas, mucho contenido, mucho que enseñar a nuestros seguidores. Y bueno, José, yo desde lo más profundo le deseo feliz Navidad a todos nuestros seguidores y un feliz año nuevo 2022, que sea mucho mejor que este año, un año que para mí ha sido de post-pandemia y de mucho aprendizaje. Sí, a estos seguidores, como tú dices, pues lo único que queremos es darles, como decías anteriormente, un fuerte abrazo navideño, un próspero año nuevo, de que sus negocios, empresas, ya sean personales, corporativas o medianas empresas, pues tengan un cierre exitoso con toda la problemática que hemos tenido, pero que realmente, pues, haya ustedes podido sobrevivir este año que fue tan complicado y que abra un ejercicio 2022 con expectativas positivas, con ánimo y detrás de eso, con el aporte que podemos ayudarles para que ustedes se sientan en el mundo del internet tranquilos, con gente experta, con personas humanas, porque nosotros, José y yo, eso lo tenemos bien claro, somos humanos, no somos, como se dice, infalibles, también nos equivocamos, ¿no? Pero tratamos de hacer lo mejor posible para que el cliente sienta con nosotros ese apego y la confianza de pedir sin ningún problema, mira, no entiendo esto, explíqueme en aquello, porque muchas veces cuando hay consultorías, las personas que son guiadas les da pena preguntar, no les gusta porque creen que uno les va a decir, no, tú no lees nada, no, no, nosotros a todos le paramos, o sea, no, no, no nos ponemos a sacar que si tú eres más inteligente que el otro, nosotros somos sencillos y por eso este año lo cerramos con bastante alegría, con muchos muchos programas que les transmitimos conocimiento y que va para usted una biblioteca que le va a servir para muchas consultas, en algún momento dice, ah, mira, ellos dijeron esto, ahí la van a ver en el capítulo 1, 8, 20, el que sea, pero ahí está, ahí se las dejamos de regalito de Navidad. Así es, así es, tal cual, bueno, señores, Feliz Navidad, propero Año Nuevo, por acá quienes habló José Varga, nos pueden localizar en nuestro sitio web www.cldigitalglobal.com o nos pueden seguir en nuestras redes sociales, CCL Digital Global, en el canal de YouTube, nos pueden buscar como CCL Digital Global, ahí van a conseguir videos, además también hemos publicado los webinarios que hemos realizado este año, así que bueno, mucho gusto haberlos visto hoy y todo este año. José. Bueno, Feliz Navidad, Happy New Year. Hasta bien, cuídate.